Suerte rápida y dinero con colores positivos. Aunque no lo notemos a diario, los colores influyen en gran medida en nuestro estado de ánimo. Desde el color de la ropa que llevamos puesta hasta el color de nuestro dormitorio, cada uno afecta nuestra vida, a veces de manera positiva y otras no tanto. Entonces nos preguntamos cómo podemos utilizar los colores de tal forma que nos veamos beneficiadas en nuestra vida diaria. En el video de hoy te daremos claves y tips que son esenciales para comprender la dinámica de los colores y su impacto en lo cotidiano. Te invito a mirar hasta el final del video, pero debes prestar mucha atención porque te revelaré las características, significado y el poder de los colores que puedes usar en ropas, adornos, accesorios, objetos y en tu casa. El color verde. Sinónimo de la naturaleza, del balance y de la prosperidad. Del mismo modo, es el color de la esperanza. Puede ser claro y luminoso o intenso y oscuro. El verde inspira y relaja. Es un buen color si queremos llamar al dinero. El color naranja. Cálido y divertido. Resalta por su brillo, el cual recuerda a las llamas del fuego. Es positivo y según expertos de varias disciplinas, simboliza la transformación. Además de la fortuna, también llama al éxito. El color amarillo. Uno de los primarios que simboliza la alegría y el poder. Es el color del sol, por lo que representa la energía natural, la abundancia y la espontaneidad. Diversos estudios psicológicos también lo asocian a la inteligencia y los más claros al bienestar general. El color amarillo atraerá siempre el dinero. El color blanco. Atrae luz y pureza. Como símbolo de la paz, tiene un efecto tranquilizador y se asocia al inicio de ciclos. Por eso es uno de los más populares para lucir o decorar. Los colores metalizados. Aunque pueden considerarse neutrales, el oro, la plata y el bronce tienen una energía especial. Los destellos de los metales, además de dar acentos lujosos a cualquier espacio, aportan serenidad y se usan para atraer la buena suerte, casi siempre vinculada a temas económicos. La manera más sencilla de incorporarlos al hogar es con accesorios, como velas de colores, arreglos florales o con piezas específicas, como por ejemplo toallas en los baños, cojines en tu sala o manteles en tu comedor. La combinación de los colores jugará un papel muy importante. Ayudan para atraer a ti lo positivo, pueden fomentar el bienestar, atraer el dinero y mejorar la calidad de vida en general. Lo más recomendable es utilizar estos colores en el hogar para mejorar el ambiente y transformarlo en un lugar lleno de energías positivas. Estos colores son los que debes tener en tu casa para tener una estabilidad en todo lo que desees. El color violeta. Este color puede variar con una gama de tonos entre lila y morado. Es la combinación del azul que pertenece a la protección y el rojo que se relaciona con el fuego. Es un color que indica abundancia y riqueza en el estado espiritual y material. Su tono auspicioso se inclina directamente con el color del sexto chacre y se vincula con la receptividad, la inspiración y también con la intuición. El amarillo, naranja y marrón. Estos son los colores de tierra, los cuales están relacionados directamente con la estabilidad. Son los que simbolizan el suelo que nos sostienen, el poder y la riqueza de estar sobre un suelo fértil, capaz de brindarnos seguridad y fortaleza. El color blanco. A pesar de no ser un color, por así decirlo, es un tono de gran significado para el Feng Shui. Es la representación perfecta de la apertura, la pureza y la claridad. Al mismo tiempo, es el vacío y el espacio. Es ideal para usarlo en algunas paredes en el hogar y así hacer algunas combinaciones con los otros colores positivos. El color rojo y rosado. El color rojo lo asociamos con la fuerza de la energía del fuego, ya que invoca las llamas de la pasión y de la inspiración. En el Feng Shui, se utiliza mucho como un atrayente de fortuna y como una barrera de protección ante las energías negativas. Para avivar el fuego en la relación de pareja, se aconseja usar ropa interior roja y para energizar el hogar, se pueden incorporar algunas piezas de arte decorativas con este color. El rosado es una versión con un nivel más romántico del rojo, este simboliza la parte femenina, el amor y la amistad. Cuando se desea reencontrar y potenciar el lado femenino, simplemente se debe incorporar este color. El color gris y negro. Es el tono que puede absorber todos los colores, por lo tanto, en el Feng Shui, se considera como el representante de la sabiduría, capaz de incorporar todos los aspectos de nuestra vida. Tiene el poder de transformar las energías negativas en el hogar y en las personas. El color verde y azul. Estos maravillosos colores se relacionan directamente con la protección, la sanación y la naturaleza. Suelen ser los más relajantes, debido a su efecto terapéutico, por lo tanto, son de mucha inspiración para incluirlos en la gama de colores dentro del hogar. Con ellos, se puede sentir una sensación de tranquilidad, limpieza y paz. Ahora, me encantaría saber, ¿cuál es tu color, preferido y favorito? Si te ha gustado el video, por favor ayúdame a compartir y darle me gusta. Muchas gracias, hasta pronto amigas y amigos. ¡Gracias!